Yo, Katia, te he dejado pasar una cosita, pero ahora sí la voy a decir. A ver. ¿Te parece que no te han explicado en el juego? No se puede mencionar a la productora. Completa la serie numérica. Dos, cuatro, ocho, dieciséis, treinta y dos, sesenta y cuatro. 128. Correcto. ¿Qué células presentes en tu sangre son las responsables de protegerte contra los virus? Los glóbulos blancos. Correcto. ¿Cómo se dice serpiente en inglés? Sneak. Correcto. ¿Cuál es una de las consecuencias del movimiento de rotación de la Tierra? El día de anoche. Dilo, dilo. El día de anoche. Correcto. ¿Cómo se llama el proceso que nos permite convertir los desechos en nuevos productos? Reciclaje. Correcto. ¿Cómo se llama el texto que narra la vida de un personaje? Biografía. Correcto. ¿Cómo se dice tijeras en inglés? Scissors. Correcto. ¿Los sufijos se agregan antes o después de la raíz de una palabra? Después. Correcto. ¿Cómo se lee la hora si la amanecida pequeña del reloj está en siete y la larga en tres? ¡Ay, Mr. Jason! Todo el rato me corta. ¿Qué tiene contra mí? Oye, esas preguntas están arregladas para los guerreros, ¿no? Lo digo porque está muy fácil esa. Digo nomás. No solamente. Es el mismo que la pari. Vamos, entonces. A ver, vamos. A ver, yo, yo, Katia, te he dejado pasar una cosita, pero ahora sí la voy a decir. A ver. ¿Te parece que no te han explicado en el juego? No se puede mencionar a la producción como regla. Si tú mencionas a la producción como regla, estás sugiriendo que la producción entonces está, no sé, soplando, avalando, temiendo, sopesando para un lado. Entonces, estás incriminando a los pobres chicos que están acá, que trabajan y se rajan todo el día y estás sugiriendo que ellos están haciendo trampa. Mira la cara de Silvana, ya está de mal humor. Mira la cara de Hans y los tóxicos, ya están de mal humor. Mira la cara de... Abner ni lo menciono porque ella no me quiere. Y mira, de mal humor. Entonces, una sola cosa. Y otra cosita más que te quería sugerir, nada más. Porque cuando uno, por ejemplo, hace una pregunta, pero está bien que le diga, ¿no? Porque es mi compañero. Una sugerencia. Una sugerencia. Gracias, Cristian. Ah, estaba Cristian, perdón. Sí, acá estoy, atento. Atento a todos tus reclamos. Atento a todos tus reclamos, Giovanna. Porque tú y yo sí somos un equipo, no como estos dos que se llaman como perro y gato. Entonces, cuando tú dices una, por ejemplo, tú haces una pregunta, ¿no? Por ejemplo, no sé. Cómo se llama el proceso... Cállate la boca. El proceso que nos permite convertir los desechos en nuevos productos y no responde, tú tienes que decir la respuesta. Tienes que decir el reciclaje. Porque si no, estás ganando tiempo y estás haciendo trampa. Es cierto. ¡Torno de los combatientes! Gracias, señora directora. De nada. Tres, dos, uno, va. ¿Cómo se llama la lección que nos deja una fábula? Moraleja. Correcto. ¿Cuál es el punto que utiliza para separar dos párrafos y un mismo texto? Punto seguido. No, punto aparte. ¿Cómo se dice país en inglés? Country. Correcto. ¿Qué nombre recibe la persona que envía una carta? El emisor. No, remitente. ¿Cómo se llama el conjunto de partículas que al acerrar la madera se desprende de ella? El acerrín. Correcto. Según el mito, ¿qué instrumento musical tocaba Orfeo? La lira. Correcto. ¿Cuántas sílabas tiene la palabra circunferencialmente? Siete. Correcto. Si cinco más X es diez, ¿cuánto vale X? Cinco. Correcto. ¿Cuál es el nombre del actor que interpretaba a don Ramón, el Chavo del Ocho? Ramón Valdés. Correcto. ¿Cuánto es dos más ocho más dieciséis más treinta? Cincuenta y seis. Correcto. ¿Cuándo se celebra el Día de las Américas? El primero paso. Cinco. ¿Cómo se denomina el arte que crea figuras con papel? Origami. Correcto. ¡No! 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 Por favor. No dio la respuesta correcta, Katia, en el tema de las Américas. Ganó tiempo. Cristian. Lo acabo de decir, lo acabo de mencionar. Esa no la no estaba contada. ¿Alguien te preguntó? Esta ronda, los guerreros, ocho respuestas correctas. Los combatientes, nueve respuestas correctas. Lo vimos. Lo vimos. Lo vimos. Eso no es nada. Lo anista. ¿Quién abandona, por favor? Igual. Gracias, Cristian. ¿Quién abandona? ¿A quién eliminas? Uy. Y a Piero. Chao. Piero, muchas gracias. Chao. Vamos con los guerreros. Tres. Dos Uno, va ¿Cuál es el antónimo de calma? Enojado No enojarse, no enojar Intranquilidad, agitación ¿Qué animal representa o una de las piezas del ajedrez? Zaid El caballo Correcto, ¿cuál es la abreviación del dominio de internet para Perú? PE, punto PE Correcto, ¿cuáles son los colores que por lo general no consiguen distinguir las personas daltónicas? El verde y el rojo Correcto, ¿cuántas horas tiene cinco días? Paso 120, completa la frase, después de la tempestad Viene la calma Correcto, ¿qué militar y gobernante francés fue derrotado en la batalla de Waterloo? Napoleón Bonaparte Correcto, ¿cuántos lados tiene un polígono decágono? Diez Correcto, ¿cuál es el inverso de la multiplicación? La división Correcto, si tengo mil soles en billetes de 200 soles, ¿cuántos billetes tengo en total? 500 No, cinco ¿Cuál fue la nacionalidad de la líder política Eva Perón? No sé Argentina, deletrea correctamente la palabra knockout Cinco K-N-O-U-K-N-O-U-T No, K-N-O-C-K-O-U-T ¡Yepo! Ahora sí, de estar allí, ahora sí no tomamos la respuesta Chantita, no de las respuestas, sino de las contabilizas Turno de los combatientes ¿Cuál es la tercera letra del alfabeto griego? Cama Cama Correcto, ¿cómo se le denomina al poliedro de cuatro caras? Cuadrado Correcto, letra de edro ¿En qué país se encuentra Cartagena de Indias? Colombia Correcto, ¿cuántos eran los hermanos Ayar? Cuatro Correcto, ¿en qué distrito limeño nació José Olaya? Él era de Chorrillos Correcto, si son las 3.55, ¿a qué número está apuntando el minutero del reloj? El 11 Correcto, ¿cuál es el nombre del primer Pokémon de Ash? ¡Pikachu! Correcto, ¿en qué departamento se encuentran las ruinas de Chavín de Huantar? En La Libertad Incorrecto, Ancash, ¿cuál es el departamento más extenso del Perú? Loreto Correcto, ¿cuál es la raíz cúbica de 64? Eso es 4 Correcto, ¿cuál es la ciencia que estudia las plantas? La botánica Correcto, ¿cuáles son los puntos cardinales? Norte, sur y esto oeste Correcto, ¿qué tipo de ave es la mascota parlanchina de Condorito? Un loro Correcto En esta ronda, los guerreros, 7 respuestas correctas Los combatientes, 11 respuestas correctas Impresionante nuestro muchacho Abandonan Onelia Vamos, Johanna Queda el Samurai para los guerreros Vamos ahí, vamos ahí Número, número, número Ok Dos Uno Va ¿Cuánto es 9 al cuadrado? 81 Correcto, ¿qué superhéroe hizo famoso al actor Christopher Reeve? Christopher Reeve, Linterna Verde Superman, completa en la enojía Perro, esa jauría como pez es A Cardumen Correcto, ¿cuál es el símbolo químico del oro? Au Correcto, ¿cómo se llama el conjunto de cerdos? Piara Correcto, ¿en qué parte de las plantas se realiza la fotosíntesis? Las hojas Correcto, ¿cómo se llaman los sobrinos del pato Donald? Hugo Paco Luis Correcto, ¿cómo se llama la enfermedad ocular que impide ver objetos de lejos? Miopía Correcto, ¿en qué mano lleva Charles Chaplin su bastón? La derecha Izquierda, ¿qué letras se colocaron en la cruz de Jesús? Rig Inri ¿En qué país nació Cristiano Ronaldo? Portugal Correcto, ¿cuál era la nacionalidad de Shakespeare? Alemán Inglés, ¿cuándo se celebra el Día del Campesino? Paso 24 de junio, ¿en qué departamento surgió la cultura Paracas? Paracas Ica ¿Cuál fue el nombre del primer mamífero clonado? Dolly es una oveja Correcto, ¿cuánto es mil menos 550? 450 Correcto, ¿de qué signos una persona ha nacido el 15 de diciembre? Sagitario Correcto, ¿qué animal aparece en el Judo Nacional de Perú? La viguña Correcto Entró, entró Correcto, ¿qué tal? No es la que nos podamos ver... No es la que nos podamos ver... Es una oveja ¡Marcota! No es una oveja Que tal, ¿qué tal? Lo puede estar con la oveja No es una oveja No es una oveja Tienes, ¿qué tal? No es una oveja